Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la planto porque nadie me la daba Polismas me persiguen, yo no les gusto a ellos Ellos no me gustan, yo les caigo en su cuello Y Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la fumo, vitaminas no me daban Indica el domingo y se activa para el lunes Así es como Java se mantiene en su nube Y adivina quién viene a cenar esta noche Diez gramos de ganja que yo traje en el coche Iba de camino para casa de mi amigo Pero antes de llegar casi cambia mi destino Control, papeles del coche por favor Control, niveles de aceite en el motor Control, oiga que yo no he bebido alcohol Pero estaba mosqueado porque olía en el bolsón Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la planto porque nadie me la daba Polismas me persiguen, yo no les gusto a ellos Ellos no me gustan, yo les caigo en su cuello Y Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la fumo, vitaminas no me daban Indica el domingo y se activa para el lunes Así es como Java se mantiene en su nube Llaman a la poli por mí, la misma situación que se vuelve a repetir Parece que estuviera escondiendo un misil Si lo único que hago es fumarme un split Digo que hay que tomarse con calma esta situación Fumando indica controlo mi tensión Porque cuando menos te lo esperes Aparecen con la moto o en su coche de secreta Y te corta el vacilón Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la planto porque nadie me la daba Polismas me persiguen, yo no les gusto a ellos Ellos no me gustan, yo les caigo en su cuello Y Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la fumo, vitaminas no me daban Indica el domingo y se activa para el lunes Así es como Java se mantiene en su nube Así suena la polis Cuando pasa por aquí te digo Así suena la polis Y cuando llegan y te paran Control, papeles del coche por favor Control, niveles de aceite en el motor Control, oiga que yo no he bebido alcohol Pero estaban mosqueados porque olía en el bolsón Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la planto porque nadie me la daba Polismas me persiguen, yo no les gusto a ellos Ellos no me gustan, yo les caigo en su cuello Y Java, deja de fumar que se acaba Desde pequeño la fumo, vitaminas no me daban Indica el domingo y se activa para el lunes Así es como Java se mantiene en su nube Y Java, deja de fumar que se acaba en su nube Y Java, deja de fumar que se acaba en su nube Y Java, deja de fumar que se acaba en su nube Fin la fumo, tomara de volvides del coche Que se acaba en su nube Gracias por ver el video.